Presta atención hijo mío, presta atención hija mía, hoy quiero hablarte, quiero darte esa respuesta que tanto esperas. Dime hijo mío, dime hija mía, ¿escucharás mi voz? ¿Me darás la oportunidad de hablarte en esta ocasión? Quiero que sepas que mi palabra es viva y eficaz, más penetrante que la espada de doble filo, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondea los huesos y los tuétanos, prueba los deseos y tus pensamientos más íntimos. Hijo, hija, como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra, así es mi palabra, toda palabra que sale de mi boca no volverá sin haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo su misión. Hoy quiero que sepas que mi palabra tiene una misión en tu vida, ¿sabes? Mi palabra es viva y eficaz. ¿Lo crees hijo mío? ¿Lo crees hija mía? ¿Puedes escribir en los comentarios tu palabra es viva y eficaz? ¿Puedes creerlo? Si lo crees hijo mío, escríbelo. Recuerda, la hierba se seca y la flor se marchita, mas mi palabra permanece para siempre. Pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Es por eso que te pido que confíes en mi palabra. ¿Confías en mi palabra hijo mío? ¿Confías en mi palabra hija mía? Vamos, escríbelo en los comentarios. Te lo pido hijo mío, te lo pido hija mía. Sigue profesando tu esperanza sin que nada pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Confía en mí, yo soy digno de confianza. Hijo, hija, quiero que sepas que debes encomendar a mí todo lo que deseas. Mi palabra tiene eficacia para darte todo lo que deseas. Hijo, hija, pídeme lo que necesitas. Dime, ¿qué quieres que haga por ti? En este momento, ahí donde te encuentras, vamos, háblame. Atrévete a escribirlo en los comentarios. Dime, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Deseas sanar? ¿Deseas ser libre? ¿Deseas que las puertas se abran? No tengas miedo, hijo mío, no tengas miedo, hija mía. Vamos, confía en mí. En este momento te pido que confíes en mi palabra. Si confías en ella, escríbelo en los comentarios. Señor, yo confío en tu palabra. Y si de verdad lo crees, si estás comprometido, comprometida con mi palabra, te pido que compartas este mensaje. Hijo, hija, no te avergüences de mí, porque yo no me avergonzaré de ti delante de mi padre. Hijo, hija, esta es tu respuesta. Si esperas en mi palabra, recibirás todo lo que pides. Créelo. 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 Créelo.